el otro quiere salir. Martín, me ayudás, no quiero hacerle esperar al Ministro que nos está atendiendo y se lo agradecemos, y me ayudás a entrevistarlo, obviamente vos sos el que sabés. Ministro Matías Culfas, gracias por atendernos, sabemos que como todo el mundo tiene poco tiempo. Primera pregunta, hay sectores que están planteando como voluntarista pero insuficiente la ayuda del gobierno para que los sectores económicos pasen esta profunda crisis. ¿Cuál es su mirada sobre esto? ¿Qué tal, Majul? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, como presidente, esta es una obra que se va dificultando, digamos, y vamos actuando el ámbito mientras ocurre. No hay experiencia al respecto, es una crisis mundial de dimensiones desconocidas, literalmente. Nunca habíamos tenido este tipo de crisis. Tuvimos muchas crisis nacionales e internacionales, pero esta es una crisis diferente a las acciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que ir analizando los paquetes de medidas que vamos implementando y luego ir, por supuesto, calibrando y corrigiendo. Entonces, empezamos básicamente con un paquete que tiene tres grandes medidas y otras más de carácter general. Una es el tema del crédito, que ha empezado a funcionar con alguna lentitud por parte de los bancos, pero que ya se está ejecutando. Hoy recién hablaba con el presidente del Banco Central y me comentaba que ya hay 43.000 millones de pesos desembolsados para las pymes, para los pagos de sueldo del mes de marzo, que están pagándose en algunos casos con algunas demoras. En segundo lugar, hemos lanzado este paquete de apoyo al trabajo y la producción, que tiene un paquete impositivo, que es el diferimiento o la reducción del 95% de las contribuciones patronales. Y en tercer lugar, el pago de los salarios del mes de abril, que se van a pagar a principio del mes de mayo, para las pymes, que está el salario complementario, y las grandes a través del denominado retro. Y a esto le sumamos también lo que es la imposibilidad de cortes en los servicios, también como para dar un marco general donde los problemas que hay no se transfieran en, encima, perder buena parte de los servicios públicos, y finalmente también el congelamiento de alquileres. Nos parece que es un paquete bastante amplio y compacto, pero por supuesto, la última palabra no está dicha, porque es una crisis compleja. Una cosa es una cuarentena de 15 a 20 días, como veníamos hasta la semana pasada, otra es una que se prolonga por aproximadamente unos 40 a 45 días, y ahora se extiende un poco más, con lo cual lo que vamos mirando permanentemente, hoy estuvimos incluso con el Presidente y con el Ministro de Turismo reunidos con la Cámara de Empresarios de Gastronomía y Hotelería, que es uno de los sectores más críticos, más afectados que hay por esta crisis del coronavirus, porque es un sector que estará seguramente varios meses hasta que vuelva a estar finalmente recuperado, viendo áreas particulares, con lo cual insisto, lo que hemos lanzado y comenzado a ejecutar tiene que ver con el primer paso. Luego, obviamente, iremos calibrando, analizando si hay que implementar medidas adicionales o si hay que extender o ampliar un poco más las que estamos implementando en este momento. Martín. Sí, dos preguntas, Ministro, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, ya son buenas noches. A menos que ya estemos tan confundidos. Sí, 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 arrancamos temprano por ahí. La primera tiene que ver con si están estudiando, liberar algunas actividades y cuáles serían, habida cuenta de que los datos que tenemos de la economía son caída de los despachos de cemento, 46%, caída de las ventas de pymes, 48%, y mis colegas calculan que cada día de cuarentena se pierde el 40% de producción, esas son las estimaciones. Si están estudiando la liberación de algunas actividades y cuáles serían, y en segundo lugar, qué medidas se están analizando para los autónomos y los monotributistas desde la categoría C en adelante, que no han tenido ningún tipo de asistencia. Son personas que por ahí un taxista o alguien que trabaja, gana 30 mil pesos por mes y no han tenido ningún tipo de asistencia y obviamente por la cuarentena no pueden trabajar. Bien, Martín. La primera pregunta, obviamente estamos trabajando permanentemente, viendo qué otras actividades se pueden ir abriendo con todos los recados sanitarios que son necesarios. Como habrás visto, desde que salió el primer decreto, el 297 de la cuarentena del mes de marzo, ha habido varias decisiones del jefe de gabinete que fueron ampliando las actividades habilitadas para funcionar, siempre consultando con el Ministerio de Salud para que justamente no haya actividades que puedan poner en riesgo la efectividad de la cuarentena. Incluso en los últimos días, el domingo pasado, si no me equivoco, o el sábado, hubo una nueva decisión administrativa que amplió un poquito más, se abrió por ejemplo el tipo de librería, libros, hay algunas actividades adicionales. Lo que estamos discutiendo ahora fundamentalmente tiene que ver con la parte del comercio electrónico, porque esto sin duda va a permitir ampliar sensiblemente la capacidad para el comercio. Es un sector que está fuertemente afectado y también habilitar que algunas industrias que hoy no están funcionando, funcionan con muy bajo nivel, tengan los canales de venta y la cadena comercial, la cadena de pagos rehabilitada. Pero estos son procesos que se discuten todos los días. A esto se le ha adicionado también la mirada de los gobernadores, porque como planteó el presidente, tenemos que empezar a ver también el impacto regional. Estamos viendo que hay provincias que no tienen casos, o tienen pocos casos, entonces ahí por ahí es posible que con el asesoramiento del Ministerio de Salud se pueda ampliar un poquito más, incluso la actividad económica. Lo que apuntamos obviamente es a normalizarla de manera gradual, de manera paulatina, sin que esto atente contra el objetivo principal, obviamente que es que haya mayores posibilidades de aplanar la curva, que los contagios se reduzcan a la mínima expresión. Lo hemos planteado en el sentido de priorizar la salud, entendemos obviamente que esto afecta a la actividad económica, no hay ninguna duda, pero una expansión de la pandemia en dimensiones como las que hemos visto en otros lugares lo afectaría todavía más aún, invitaría a parar. No debería, perdón, Kulfa, ¿no debería el Banco Central ser la principal rueda de auxilio de la economía como sucede en otros países? ¿Por qué no en la Argentina? Bueno, ahí hay que hacer algunas diferenciaciones. Por un lado creo que lo está haciendo el Banco Central, desde el punto de vista regulatorio, fue el que instrumentó esta herramienta del crédito para las pymes, que liberó unos 320 mil millones de pesos. La ejecución, la escuchaba recién a Martín, viene lenta. Comparto esa apreciación. De hecho, lo he hecho saber públicamente mi malestar con esa lentitud. Esta semana ha arrancado, en las últimas informaciones arranqué entre el viracol pasado y hoy un incremento sensible, todavía lejos de lo que buscábamos, pero por lo menos se ve que la rueda ha comenzado a circular. De esa manera, bueno, es muy distinto la realidad de un Banco Central, no se va a pegar como la de Estados Unidos, que es la propietaria de la moneda más anhelada del mundo, que es la de un Banco Central de un país de América Latina. En ese sentido, hay diferencias significativas, pero aún no es distinto. Creo que el Banco Central, la FI, el FI, el FI, el FI, el FI, el FI y el Trabajo, estamos todos teniendo un papel activo, sobre todo para tratar de darle la mayor coherencia posible y amplitud para preservar el trabajo, la producción y capital organizacional. Ministro, nos está quedando poco tiempo, perdón la interrupción. Martín le preguntaba sobre los autónomos y los monotributistas. Si puede responderme en segundo, se lo voy a agradecer. Sí, cómo no. Bueno, es un tema que hemos comenzado primero con los motoristas a nivel clase A y B, que entraron dentro del ingreso familiar de emergencia. Muchos de ellos están incorporados en esa herramienta y estamos estudiando. La verdad que estamos con la idea de en los próximos días poder terminar de hacer nuestro análisis y poder incorporarlo. Estamos realmente convencidos. Insisto, una cosa era una cuarentena que duraba unos 15 o 20 días y por ahí rápidamente se restablecía la actividad económica. Bueno, esto no es lo que está ocurriendo. Obviamente se ha elegido, tomó la decisión en términos de la política sanitaria de prolongar la cuarentena. Dicho esto, seguramente vamos a estar en los próximos días anunciando algunas medidas adicionales respecto a otros monotributistas y a los autónomos. Ministro, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. No, por favor. Justo. Muy bien, hacemos un cierre, un redondeo de esto, Martín. Bueno, era el punto que hacíamos. Empiezan a impactar en la economía...